Los bares y restaurantes son parte de nuestras vidas. Han compartido nuestros mejores momentos. Y los no tan buenos. Siempre han estado ahí. Como nuestro segundo hogar. Ahora nos toca apoyarlos. Y volver a disfrutar de sus mesas. Sus olores, sus buenos días. Porque somos como una familia. Y en momentos difíciles... Sabemos que el secreto de una familia es... Que pase lo que pase, se mantiene unida. Muchas cosas han cambiado. Pero juntos, lo vamos a conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!